Somos una empresa 100% mexicana, ubicada en Zapopan, Jalisco, y desde 1996 nos hemos enfocado en mejorar los procesos de envasado de nuestros clientes. Fabricamos envasadoras automáticas verticales y líneas completas de envasado que ofrece al cliente una solución para incrementar su capacidad de producción, respaldando su experiencia con refacciones y servicios. Ya que nosotros también fuimos emprendedores, comprendemos la importancia de apoyar a pequeñas y grandes empresas, con tecnología local que les brinde las herramientas necesarias para su crecimiento a precios accesibles y manteniendo la calidad que sabemos que su empresa requiere. Estamos orgullosos de que actualmente estamos siendo una opción justa, confiable y eficiente para todos nuestros clientes. Contamos con maquinaria para diferentes tipos de productos, ya sean sólidos, líquidos, viscosos, granos y polvos, así como accesorios para crear una línea de envasado completa. Nuestro proceso de atención comienza por conocer su proceso de producción, para poder comprender sus necesidades de envasado y así proponerle la mejor solución. Nos interesa el crecimiento de su empresa, por lo que estamos comprometidos a atenderle y asesorarle de manera honesta, manteniendo los valores de sencillez y funcionalidad que nos representan. En PLOSA, te queremos ver crecer, te queremos ver cambiar. Visita nuestra página web y conoce más acerca de nosotros. Estamos para atenderte. PLOSA Maquinaria.